Hola amigos de RotoMotor, ¿cómo están? Cabo Esa por aquí y miren que les tengo atrás. Bien, bueno, aparte de un poste de madera, tenemos el nuevo Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Esto quiere decir que es el modelo 100% eléctrico de la marca Volvo, el primero que llega a nuestro país y que en este caso sobre la carrocería del modelo más vendido de la marca, el precioso XC40. Así que les vamos a contar un poquito más de este entretenido Volvo que cambia más que nada en su parte interior ya que en el exterior es prácticamente igual. Así que vamos a conocer este nuevo Volvo XC40 Recharge Pure Electric 2021. Bueno, aquí tenemos el nuevo Volvo XC40 Recharge. Voy a ir también a mostrarles el que está adentro ya que tuvimos un espectacular destape donde se recorrió un poquitito la historia de la marca desde los años 70 que ellos tuvieron un primer modelo eléctrico en el año 1976, el Elville y que era un auto, obviamente concepto, muy revolucionario pero demuestra cómo ha ido avanzando esta marca con los modelos 100% eléctricos. En este caso se trata del XC40 Recharge, ahí está, pero en la versión Pure Electric. O sea, es una versión con Twin Charge ya que tiene dos motores. Dos motores, uno ubicado en el eje delantero, otro en el eje trasero. Así que tiene tracción all-wheel drive, una potencia de 408 HP y 660 Nm de torque. Cuenta con unas baterías de 76 kWh, lo que le permite tener una autonomía cercana a los 400 km. Obviamente esas son en condiciones ideales de manejo, pero tiene por supuesto todas las características ya tradicionales del modelo. Este es un modelo muy atractivo que le ha significado a la marca muchos éxitos de ventas y que ha podido llegar a muchas personas. En el frontal vemos obviamente la primera gran diferencia ya que esta es una máscara que no tiene la clásica rejilla de ventilación. Bien, hay unas pequeñas aberturas, pero no tiene que enfriar tantos sistemas como el motor a combustión. El resto, podemos ver que tiene estas llantas Haro 19, un neumático 23550, así que tiene un excelente perfil. El equipamiento interior también es muy completo, ofreciendo audio Harman Kardon, conectividad con Google. Por lo tanto, podemos manejar a través de aplicaciones de mapas, aplicaciones de respuesta automática. Además, ahí tenemos el logo que le colocan acá en Chile, vehículo Pure Eléctrico. Asiento estabilizado en cuero, tenemos techo corredizo. Es un vehículo muy equipado y ahí podemos ver el punto de carga. Este es un auto que puede tener opciones de carga domiciliaria, carga intermedia y carga rápida. Por lo tanto, en el modo de carga rápida puede permitirse cargar de 0 a 80% de la carga de las baterías en cerca de 40 minutos. Y eso obviamente dependiendo del punto de carga. Si tenemos el punto de carga domiciliario, va a ser un poco más lento ya que es carga intermedia. Y aquí tenemos el punto que viene junto con el auto. Este es un auto que va a tener un precio cercano a los 73.900 dólares. Full equipado como vieron, seguridad como ustedes ya conocen de la marca Volvo. Vamos a ver el interior donde básicamente mantiene todos los puntos positivos de un Volvo Recharge. Solamente que este modelo no tiene botón de encendido. Este es uno de los grandes diferenciadores versus la versión tradicional a combustión. Pero el resto es completamente normal. Además, tenemos un nuevo sistema Volvo On Call donde podemos tener asistencia en caso de algún accidente. Podemos tener ahí respuesta automática. El resto, como les dije, tiene todo lo que uno ya está acostumbrado. La audio Harman Kardon, esta gran calidad, determinaciones, los espacios recubiertos con alfombra, techo panorámico. O sea, es un modelo full equipo con todo el espacio. Que además ofrece una guantera, una en realidad espacio porta... O sea, donde podremos dejar cosas en el... Donde normalmente va el motor a combustión, así que vamos a tratar de abrirlo aquí. Abriendo el capó delantero, nos damos cuenta que ya no hay un motor aquí. Como les comenté, tiene un motor en cada eje. Por lo tanto, puede tener tracción en las cuatro ruedas o el wheel drive. Pero aquí adelante nos beneficiamos del primer gran punto donde hay un pequeño espacio portaobjeto. No es muy grande, pero nos puede servir para el bolso de gimnasio, para algunas cosas, para los cables de carga. Y ahí podemos tener el kit antipinchazos de la marca. Así que aquí tenemos uno de los primeros beneficios de este modelo y este nuevo espacio portaobjeto que además es completamente hermético. El resto mantiene todas las líneas y pasa absolutamente desapercibido como un modelo eléctrico. Bueno amigos, eso fue la presentación de este nuevo Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Un modelo 100% eléctrico que se suma a la familia XC40 como además el primer eléctrico de la marca disponible en Chile. Un modelo muy interesante, un precio yo diría relativamente competitivo porque tiene todas las prestaciones del XC40 más toda la funcionalidad de un vehículo eléctrico. Así que para los amantes del medio ambiente, que quieran cuidar y que quieran conocer y tener este vehículo 100% eléctrico, aquí tenemos una excelente opción. La marca espera vender cerca de 20 unidades de aquí a lo que queda de este 2021. Un objetivo ambicioso, pero yo creo que puede lograrlo sin problemas debido a que tienen un excelente producto. Así que espero que les haya gustado este pequeño lanzamiento del Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Antes de despedirme, me gustaría invitarlos como siempre a que se suscriban a nuestros canales de YouTube, a nuestras redes sociales, además de visitar nuestro sitio web rutamotor.com.